¡Venga, amigos! ¡Welcome! ¿Qué es esto? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Hostia! De Papa Noel para Auron Dos esmeraldas, roca ¿Y esto qué es? ¿Pero por qué llevo tanta mierda encima? ¿Y todo esto? Es que no me acuerdo de nada ¿De dónde sacó toda esta mierda? Soy yo otra vez, el regalo es ese ¿Pero quién me ha hecho aquí una tarta? Escriba en el libro Su carta a los reyes magos ¡Hostia! Pues ha llegado tarde, ¿eh? Ha llegado tarde Ha llegado tarde ¡Hostia! ¡Pero este puente! ¡Pero esto es espectacular! ¿Esto qué le ha hecho? Déjame adivinar, ¿Paul? ¿Focus? ¿Quién ha hecho esto? Lee la carta A ver ¡Que lea el qué, mamagüevos! ¡Hostias! ¡Chocobito! ¡Feliz Navidad, cucaracho! Vale Vale Estos son las recompensas ¿Y esto? ¡Mira, mis niños! ¡Guapos! ¡Claro que sí! Vamos a ver a Frederick ¡Aquí está mi niño! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Por cierto! ¡Buenas tardes, amigos! Vamos a despedir esta primera temporada ¡Cuervo! ¿Qué tal? Este chat de voz sí que va bien, ¿eh? Sí, sí, la verdad Aquí te escucho bien ¿Qué pasa, cuervo? Espera un momento Esto por aquí, esto por aquí ¿Te sientes como en casa? Dile la verdad Sí, la verdad que sí ¿Te sientes como en casita? Sí, la verdad La verdad sea dicha Hostia, lo echaba de menos, ¿eh? Lo echaba de menos Ahora sí Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Madre mía Tenía aquí un montón de... ¿Has visto el puente este, cuervo? Sí, sí, sí ¿Pero quién ha hecho esto? Eso Pues yo mismo ¿Quién crees que ha podido hacerlo? Pero a mí me han dicho que ha sido Polispol Ah, entonces ¿por qué no preguntas, eh? Si no sabes ¡Amigo! ¿Has visto? Ya sabía que lo sabías Pero me he adelantado, ¿sabes? A ver si... Ah, vale, vale Ya decía yo Poliaxo Oye, pero está guapísimo, ¿eh? Mantened pulsada la G A ver ¿Qué es esto? Ah, bueno Está bien ¿Pero qué es esto? Eh, por eso me estaba pasando eso raro con la cámara, Focus Ah, vale, vale Igual era eso, ¿no? ¡Hostia, puedes ir de lado! Voy de lado Ay, 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 ay ¿Y cómo vuelvo a... ¿Cómo estamos? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es esto? Está bien Sí, pero ahora cuesta mucho ponerlo exactamente recto Bueno, más o menos A ver, más o menos O sea, puedes verlo un poco de lado, ¿sabes? Sí, sí Como si te acabaras de fumar Veinte porros Ahí, yo creo que... Ahora Ahora sí Ya está Joder The Cube siempre descubriendo lo mejor, ¿eh? Sí, sí, sí Voy para el centro Qué bonito mi pueblo uno Qué bonito Mi pueblo number one Ole Mi pueblo number one Aquí tenemos al Clipper Al Cl... Hola, soy mamá Clipper, quiero un bebé No tan devuelto a tu bebé ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? ¡Tortillo! ¡Hijo puta! ¡Hola! Oye, ¿quién te iba a decir a ti que ibas a llegar al día final, eh? ¿Qué pasa? Justo eso Justo eso estaba comentando, hombre De Cube, ¿qué pasa? El que lo tenía más complicado Ha llegado al puto día final ¿Con cuántas vidas, Rubius? Con una Ole Con una, pero que estés diciendo eso ahora me preocupa A lo mejor has preparado algo en el evento hoy para matarte No, menos Pero si justamente iba a decir que entonces Estás obligado a estar en la segunda temporada Con una vida Claro Con una vida Estás obligado Eso es cierto, eso es cierto Una vida Primer día Le pone una Oh, no podemos matar hoy Si no Estaría bien morir en el primer día de la segunda temporada, eh Sería la hostia Sería increíble ¿Qué hago con la verga? Pero tendría que ser a manos de quién O sea Bueno, a ver, siendo Rubius sería a mano de un jabalí O de cualquier cosa, eh Es cierto Un oso furioso Un oso cualquier cosa ¡Hostia! ¿Qué pasa, bebés? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, guapo? A ver, le voy a poner la montura al Chocobo Que todavía no lo he hecho ¿Cómo se hace? Ya, ya da igual, Rubius En total Era Ya, pero me hace ilusión Agacharse botón derecho Al Chocobo Pero tienes que maestrarlo Lo tienes Sí, no O sea, es mi huevo No, 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 no Pero no tienes que maestrar Tienes que darle comida Ah, tengo buenas noticias, chicos Sí, que están vivos A lo mejor os hace ilusión Están vivos, por cierto Enhorabuena Gracias, gracias Oye, ¿te imaginas que mueres hoy? Es que es lo que me preocupa Por eso llevo el escudo aquí No me fío de nadie Escudo Pokémon ¿Cuáles son las buenas noticias? Que tengo 99 TNT Y quiero reventar mi casa entera ¿Ojo? De arriba a abajo Y quiero que me ayudéis Sí, sí Ahora moriremos todos Y se morirá en la quilla, verás Joder, la madre Podéis entrar todos a mi casa Y robarme lo que queráis, chicos ¡Vamos! Barra libre, barra libre ¡Vamos! Barra libre A ver ¿Estas fotos que son nodes? Hay de todo Hay de todo Yo no lo abriría Yo tampoco La clave del OnlyFan aquí ¡Vamos! Solo pido que no me robéis el TNT Que estoy sacando de aquí, por favor A ver, tampoco tiene mucho Para robar este, men Sí, no tiene nada arriba Está vacío todo Vive un poquito en crisis, eh Es la indigencia, yo creo que sí ¿Dónde está ese rumbo? Ah, abajo Aquí abajo, aquí abajo Muchas fotos tienes tú por aquí ¡No tiene una mierda! Este tío es un hippie Vale, chicos, tengo la dinamita ¿Queréis ayudarme a ponerla o qué? Bueno, sí, sí Claro que sí ¿Por qué no? Todo sea por ayudarte a destruir Vale, 16 por aquí Otros 16 por aquí ¿Estás bobo o qué? Otros 16 por aquí ¡Para mí, para mí! ¡Para mí! ¡Toma a ti, toma a ti! ¡Joder! ¿Cómo chupas? ¡Bum! Oye, Focus, eres como una aspiradora Hay cosas que nunca cambian Repartan Repartan, a ver ¡Suelta a 16, cabrón! Ah, no, que sí he chupado yo todas ¡Sí, has chupado tú! Hay cosas que nunca cambian ¿Te acuerdas del agujero que hicimos otra vez, Auron? Hombre, para olvidarlo Pues al final no hice nada con eso Ya, lo sab... A ver No me sorprende nada, ¿eh? Mi plan... No, pero te juro que mi plan Era hacerlo Pero al final me dio... Voy a pedir unos tenetes Es que el agujero acabó siendo demasiado monstruoso Hostia, hemos puesto demasiados arriba, ¿eh? Hay que balancear esta Tanto, Virgen María Estoy pidiendo unos cuantos Vale, que sea una explosión No tenemos a alguien que no empiece la temporada 2 con casa, ¿eh? Bueno, igual ninguno tenemos casa, ¿eh? ¿Quién sabe? Seguro que hoy hay una explosión que os... Sería muy raro con las casas ¿Qué hace esto? Así queda bien, ¿sabes? Que reviente bien Ahí, 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 ahí Ahí, a ver si me dan... ¡Epa! Toma, cuervo Disfruta de la vida Vamos a hacer una ronda de recuerdos Mientras ponemos los... A ver, 32 tiro aquí A ver Otros 32 tiro aquí ¿Cuáles han sido vuestros recuerdos más bonitos de aquí? Otros 32 tiro aquí Y otros 32 tiro aquí Adelante, amigos Disfruten Que la vida es una ¿Cómo, cómo? No, no me los quitaste aquí, en mi casa Aquí no, aquí no Aquí no hay pocos, ¿eh? Bueno, en la casita que te construí Por lo del... Entonces, ¿qué hubo? La casa gato Me he dejado el mechero en casa Bueno... Señor pirotécnics Puedes comenzar la mascleta Anda, vans Eh... Tenéis... Bueno, voy a hacer los honores, chicos Pero volveremos, amigo Me despido en esta casa Que fue muy importante para mí Para mí fue de las casas más bonitas Una bendición, Will Y ahora nos vamos a despedir de ella Bueno, pues que la próxima sea aún mejor Mamahuevo Eso espero, eso espero Sí, ya, eh Si es un cuadro Por dos... Cállate, cállate, Génesis Cállate, no te ves Génesis, vas a romper este momento Por todos los bonitos momentos Que nos ha dado esta casa Por todas las vidas Que me ha perdonado Casa Te veré en el cielo Vale, esto va a petar mucho, ¿eh? Dale, dale, dale Dale ahora, dale ahora Que se joda Dos... Mira el cuervo como se queda Dale, dale Hostia, que se ha matado Que se ha matado Que se ha matado Venga, venga No, cuervo 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 Bajo dos veces, ¿eh? Bajo dos veces Dios Qué bonito, qué bonito, amigo Vamos, 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 vamos No, no, no... Tú pero que la esteril... ¿No se está...? Ah, sí, 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 sí... ¡Dos herpeses! Let's go! ¡Wooow! ¡Está manteniendo bien, eh! Muy bonita, eh, muy bonita la florema... Se mantiene bien, se mantiene bien... ¿Por qué hay tantas losas volando por ahí? Sí, sí, sí... Oye, la casa es dura, eh... Es muy dura... Buen muro, eh... Sí, está igual que antes, ¿no? ¡Cuervo! Ha quedado muy bonita... A ver, a ver... Hostia, pero mira debajo, eh... ¡No! ¡Qué guapo! Y esto está ahora full agua por dentro, claro... Hola a todos... Hola, ¿qué tal? ¡Madre mía! ¡Ay! Joder, es que ha aguantado bastante bien, eh... ¡Wooow! ¡Aaah! ¡Ayuto! ¡Terrible! ¡Ayuda! Ha muerto el admin, se acaba la serie, chicos, ya está... ¡Aaah! ¡Me han raideado! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡No, cabrones! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Otra vez, no! ¡Que vaya otra persona, por favor! ¡Te ha tan raideado! ¡Me han hecho MG! ¡Ayude a este hombre! ¡Se está muriendo! ¡Ayude a este hombre! ¡Ya, ya, ya! ¡Madre mía! ¡Me han hecho MG, eh! ¡Sabían dónde estaba! ¿Sabían dónde estaba? ¿Sabían dónde estaba? ¿Sabían dónde estaba? ¿Lo han visto, eh? ¿Sabían dónde estaba? ¿Sabían dónde estaba? Miró el chat de reojo, eh? Sí, ha mirado, ha mirado, lo he visto. ¡Ay, Dios mío! Pues nada, chicos, hacemos esto con todas las casas, venga. ¡Siguiente casa, la de Focus! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No lo reviváis! 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 ¿Quién ha sido? ¡Mía! ¡Yo no he sido! ¡Noooo! ¡¿Quién ha sido?! ¡He sido yo, he sido yo! ¡Noooo! ¡Traición, traición, traición! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Cabrón! ¡Abre tickets! Hola, buenas tardes. Buenas, noche. ¿Te gusta ver el nuevo diseño de mi casa? Me limpa, la verdad, me mola. ¡Ah! ¡Cuidado que exploto! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Noooo! ¡Dios! ¡Noooo! ¡Que ha muerto el oso! ¡Que pierda la vida antes de él! ¡Pero no lo reviváis! ¡Hombre! ¡Lo dejo ahí, venga! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Yo veo que la barra sube, eh! ¡Hay un traidor aquí! ¡No toco, no toco, no toco! ¡Eh! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Pero que yo no he sido! ¡Que sí, que sí has sido tú! ¡Eh! ¡Es Cumberto! ¡Una rata! ¡Hola! ¡Hostia! ¡Muchas gracias, carche! Me ha encantado. ¡Era un azote! ¡Sí, sí! ¡Me ha fascinado la verdad! ¡Hazme un favor! ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, qué tal! ¡Buenas tardes! ¡Abre uno! ¡Abre un ticket! ¡No! ¡Biggin ha muerto! ¡Socorro! ¡La levanto, la levanto! ¡No me van los controles! ¡No puedo comer! ¡Es que han cambiado las cosas! ¡Que roba cosas! ¡Yo estoy muy rayado! ¡No se han comunicado las cosas! ¡Pero no puedo comer! ¡No puedo comer! ¡Pero maten a la rata! ¡A la G! ¡A la G! ¡Porque lo tienes asignado dos cosas ahora! ¿Cómo era el rango de voz, eh, verdad? ¡Lo de la G! ¡Lo de la G es más grande! ¡No! ¡Hala! ¡Para quitar lo de la G! ¡Apretad! ¡H y V! ¡H y V! ¡No! ¡H y V! ¡Perdón! ¡H y V! ¡Hala! ¡Pero no! ¡No ahora veo más cerca! ¡No ahora veo más cerca! ¡No ahora veo más cerca! ¡No! ¡No! ¡Pero cabrones! Venga va, mi última meada en tortilla. Ahora vengo. Oye, que ha gustado cómo va este chat, eh, de voz. ¡Oh! ¡Por Dios! Es verdad, eh. Es lo primero que he dicho al entrar, eh. Que ha gustado el chat de voz, por Dios. Joder. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos todos en el pueblo central? ¿No será aquí el evento, no? No lo creo. Nos tendrán que hacer TP, ¿no? El evento es este. Había un portal, eh, que creo que ponía evento. ¿Cuál, a ver? Es este de aquí. ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Claro! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué 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 has hecho? No me toquéis que estoy muy loco. No me toquéis que estoy muy loco. ¿Pero cómo has hecho eso? Tranquilo, Goku, eh. Mátalelo, es un demonio. Es el… ¡Pero qué cojones! ¡Hola! ¿Qué cojones? ¡Hola! ¿Qué cojones? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué está pasando? What's happening? What's happening? ¿Qué cojones? ¿Qué le han dado? ¿Qué le han dado? Algo le han dado al privis, eh. ¿Qué le han dado, eh? ¿Qué le han dado, eh? ¿Qué le han dado, eh? ¿Qué ha sido tan pesado hasta que te lo han dado, cabrón? A mí no me han dado nada, eh. A mí no me han dado nada, eh. A mí no me han dado nada. ¡Ibai, hijoputa! Me he dado una vida, ¿no? Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ah! Bien, ¿y vosotros? ¿Todo bien? Hostia, echaba de menos este chat de voz, eh. En serio, eh. ¿Qué cambio, tío? Escucha, coño. Que vaya diferente, tío. Que cambia, tío. Joder. Parece que no, pero que hay un delay de 3 segundos… Mira ese. ¿Pero qué? ¿Son Goku o qué? Es una puta mierda. Pero bueno… ¿Qué coño haces Goku? ¿Rubiuner? ¿Féate, eh? ¿Y sabes lo peor? Ya hablas sabiendo que hay delay, tío. Yo estoy como… Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. El puto audio de Steam, tío, que es una mierda. Hablo con pausa, tío. Muy rayado. Hablo con pausa, sí. Sí, hablo pausao para que me respondan. Exacto. Eso es. Correcto. Vas hablando… Sí, sí, eso es. Y esperas a que te respondan. Olis. ¡Ojo, des! Mírate ahora en Negolan, eh. Estás volto loco, tío. ¡Alumbra, Jackie! Dime. Alumbra. Nada de Raideos. Se volvió loco, tío. Compórtate, Ocho. Alumbra, que no veo. Alumbra, alumbra. Si aquí rompes palmbra. ¡Dios! Pero, Ocho, ¿cómo haces eso? Eh, pero bueno. Eh, yo también quiero. Pero, pero… ¿Qué he hecho si no he hecho nada? ¿Pero por qué todo el mundo es Goku menos yo? No entiendo. ¿Qué, si no he hecho nada? ¿Qué he hecho? ¿Pira? No he hecho nada. Ah, no, no. Ha tirado a gente. Ha baneado a gente. Hostia, han baneado. Han baneado. ¿Te imaginas qué elementos banean a todos los dos, eh? Tomás por culo. Todo el mundo baneado. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Para, para, para, vamos! ¡Eh, eh! ¿Por qué José Cristo es Goku? ¿Qué es ese ítem? ¿Cómo haces eso, chicos? A ver, José Cristo ha tenido tres semanas pa' estar solo. Imaginaos lo que tiene. Sí, sí, o sea… Deseándolo, voy a usar todo. Tres semanas pa' estar solo. Imaginaos lo que tiene. Tomate, ahí está. Pues to' loco. ¡Ojoniá! Yo creo que José Cristo ha encontrado el extremo del mapa de Minecraft. Ha llegado hasta el final. Ha llegado el extremo del mapa. Yo creo que ha llegado, eh. Ahora, una preguntilla. El mod este de Wizard, ¿por qué lo metisteis? Es que no… ¿Cuál es? Hay cosas que no… Hay cosas para la siguiente. Pero hay muchas cosas que no hemos usado. Para la siguiente. Claro, claro. Si nos hemos dejado… No hemos gastado ni la mitad de las cosas, eh. Ya ves. ¡No! Las olimpiadas habrá que hacerlo para la siguiente. Lo tenemos ahí montado. ¿Tú qué? ¿Magicalápil? ¿Qué olimpiadas? ¿Quién ha montado las olimpiadas? ¿Qué olimpiadas? Y aquí ha montado un estadio de puta madre. Yo también lo hicimos… A ver. Joder, que guapo te has puesto para la ocasión, eh. Todo un señor… Lo que pasa es que nos echó el tiempo encima. Total. El estadio de aquí es increíble. ¿No lo habéis visto? Le he dado a DQ, mierda. Alguien se muere. No, he matado a DQV. DQV ha muerto, amigos. Asumidlo. ¿Dónde hay que ir, por cierto? Pues no lo sé. Estoy esperando a ver si nos avisan o algo. Hola. 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 ¿Qué le parece? El micro de Tense es una cosa… Y eso que es un Blue Yeti tampoco es malo. Lo tiene saturado a posta. Lo tiene saturado a posta. Se le escucha por la derecha, por el oído derecho. Es increíble. Es eso. El audio de Tense es increíble. Ey. ¿Quién me está pegando? Es la rata. Roba a Orgo, eh. Oli. Ey. Ya llegando. Ojo, imantado. Ojo. Hola, bebé. ¿Qué falta? No, Luzu no. No, Luzu no. No, 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 no. Nada. Au, au. Un bicho. Te he dicho hola antes, eh. Ay. Bonita. Oye, imantado. Nia. Nia. Qué buena casa que tienes en Égolan, eh. No, yo no lo estoy pegando. Es que me cago en tu madre, eh. Hola. Eh, eh. Respeto, respeto. Por favor. Se me oye. Sí, se te oye, Luzu. Se te oye. ¿Qué tal, ladroncito? ¿Dónde está Luzu? Ah, aquí estás. Grande, Luzu. Es que formateé el PC ayer y acabo de instalar otra vez todo. Grande, Luzu. Sí. Grande. ¿En serio? Hola, peor, amigo. Qué feo, en verdad, eh. Qué detalle más feo. Luzu, chaval. Qué asco de pavo. No. Te has instalado todo. Te sudo la polla. Sí, sí, sí. Qué feo, eh. Que leen por culo. Que leen por culo. Tiene desinstalado las fotos de tu madre que tenía. ¡Uno! ¡Uno! ¡Bobo! ¡Dios! 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 ¡Lo que le ha dicho! ¡Lo que le ha dicho! ¡Chula! ¡Dios! ¡Dios! ¡Lo ha dejado bobo, eh! ¡Lo ha dejado bobo! ¡Humillado! ¡Humillado! ¡Dios! ¡Nada! Retírate, Ibai. Después esto no puede salir, eh. La verdad es que me lo creo, porque mi madre es de tu edad, hijo de puta. ¡Dios! ¡Bobo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bobo! ¡Bobo! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Bajá, Luzu! ¡Sama! ¡Bajá! ¡Bajá! Famosla, Luzu. ¡Esa es muy famosa porque salió el señor de los anillos, era la orca Urujai esa! ¡Bajá! 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 Te lo ha explicado Te lo ha explicado Mira, esa Esa no te la voy a No te la voy a pelear Porque Shokas es mi padre, mi madre, mi dios Y mi todo Basadísimo, basadísimo Arreglado, arreglado Amigos, amigos Ratio, ratio Amigos Amigos Jensi Ratio Ahora soy potergeat Apartaos de aquí Soy de Gryffindor, aquí quieres que te gane, hijoputa Yo soy de Gryffindor Que no, yo soy ¿Cómo que eres Gryffindor? Yo soy de Gryffindor ¿Quién más es de Gryffindor? ¿Cómo que eres Gryffindor? ¿Cómo que eres Gryffindor? ¿Pero qué tenéis en contra de Gryffindor? What is it? Yo no lo acuerdo de la caja De que va con los que ganan siempre, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Sois de Slytherin? Si son unas mierdas ¿Disculpa? ¿Slytherin solo perdem, no? Sí Dan puto asco Estoy solo en este barco, de verdad Ah, por cierto, chicos Juan, ¿dónde estás? Tengo que anunciar algo con Juan Antes de que acabe el día de hoy Sí, tenemos que dar un importante anuncio Sí, Juan Está embarazado ¿Os vais a divorciar? Quiero decirte algo delante de todo el mundo, ¿vale? A ver Silencio, por favor Un secreto que no has sabido hasta hoy Que te llevo ocultando desde el principio Desde antes de que nos casáramos Dime Juan Soy un hombre ¿Cómo? ¿Cómo? Mi nombre real es Rubius ¿Alviste una verga, amigo? Se comió una verga, Juan El vergador Rubius Lo sabía desde el día uno Y aún así te amo ¡Let's go! Vale Pues ahora A ver, un momentito Juan Confiésale que le fuiste infiel ¡Vamos! ¡Venga! Y que tienes a una mujer Escondida en una cabaña ¡Díselo! 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 ¡No es bien el tema! ¡Vamos a abrazarnos todos! ¡Lacivo! ¿Y que tienes dos hijos? ¿Está bien cuenta? ¿Y que tienes dos hijos? Y uno perdido ¡Díselo! ¿Qué tengo cuatro tridentes? ¡Pon 17 tridentes! 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 Aprovecha para confesar Que le pusiste explosivos a Juanito ¡Pon 17 tridentes! ¿Cuánto fue eso? ¡Ahí va! Venga, ahora la verdad ¡Digamos todos la verdad! En su boda ¡Ah! ¡Ah! ¡En su boda! Sí, Juanito ¿Dónde estás? ¡Hola, Pato de su padre! ¡Uuu! ¡Nos han dado 30 infinitos! ¡Ay, por favor! ¿Quién me está pegando todo el rato? ¡Por favor! ¡Hombre! ¿Tenemos a Luisito Comunica? Le debo la V ¡Amigos! ¿Sabe yo? ¡He venido a despedirme! ¡Claro que sí, capo! ¿Puedes hacer la intro, por favor? ¡Claro que sí, capo! ¡Atentos! ¡Todos detrás de mí! ¡Todos detrás de él! ¡Todos detrás de él! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuidado! ¡No! ¡Me mata! ¡Me mata un perro! ¡Ahí va, ahí va! ¡Se quiere la Luisa! ¡No hay gente de matarme perros! ¡No, Luisa comunica! ¡No, Luisa tiene que vivir! ¡Luisito ya no comunica! ¡Venga, atentos que va a hacer la intro! ¡Atentos! ¡Dale! ¡Vamos aquí detrás! ¡Pero no le peguéis! ¡Parad, por favor! ¡Pueden parar con los putos de mi! ¡Parad! ¡Vale! ¡Vale, va! ¡Ok! ¡Venga! ¡Amigos! ¡Sean bienvenidos al final de Tortilla LAR! ¡Claro que sí, perros! ¡Uh! ¡Let's go! ¡Dale ahí! ¡Vale, Axofer, lee, por favor! ¡Leo! ¡Adelante! ¡Hola, Axofer! Menos mal que hayas vuelto. Últimamente estas tierras han estado un poco descuidadas y creo que ha sido el momento perfecto para que Senna nos atacara. Creo que por culpa de nuestro hermano Ocazor, Senna ha encontrado los pueblos y quiere hacerlos desaparecer con nosotros dentro. He intentado detenerlas, pero mi poder no es suficiente. Senna ha entrado en el pueblo y se ha apureado del teatro. Si te acercas, verá que hay un enorme nodo. Esa esfera de energía está generando monstruos hostiles y lo peor de todo, está absorbiendo la tierra de alrededor. Terrible. Eso no es así. El nodo absorberá toda la tierra hasta que todo esto solo sea agua. Ni casas, ni tiendas, ni nada. Todo eso aparecerá si no lo frenamos. Tendréis que ocuparos vosotros de explotar ese nodo mientras preparo unas cosas para luego. No nos quedaremos de brazos cruzados. ¡Al teatro, mamagüevos! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! Vale, creo que es mejor con... ¿Con esta? ¿Cuál era esta? ¡No! Golpeo. Esta. Esta es la buena. La de golpeo. ¿Le está quitando vida? ¿Cuál? ¡Una vida! ¡Oh! ¡Hostia, cómo meten, tú! ¡Ay, hay que disparar aquello de allá! ¡Madre mía! Hay que disparar aquello que hay encima del teatro. Yo no tengo arco. ¡Ah! Sí, hay que disparar aquello que hay ahí arriba. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Pero qué es el nodo? Ah, lo que está disparando. Sí, eso es lo que va a chupar todo. Vamos, vamos. ¡Ah! Sí, plan, se debugea. Mira qué tienes inventario lleno. Buena, buena, buena. Le queda nada, le queda nada. No, no me quedan más lanzas. Toma, toma, toma. Toma, 8. Tío, no se muere este, men. No se muere este. ¡No! ¡El teatro! El teatro. El teatro. Me ca... Joder, man. ¡El teatro! Vale, ha parado, ha parado. Hostia, se caen los bloques, tío. Mirad. Está guapo ya. Qué guapa esta explosión. Vamos a ayudar a los bobos. Madre mía. Juan, ahí está. ¿Dónde está Focus? ¿Está vivo? Sí, sí, sí. Estamos todos, ¿no? Estamos todos. No, el teatro. ¡El teatro, Juanito! Con lo que me gusta construirlo. Con lo que me gusta construirlo. Me gusta construirlo. Juan, que bien que han quedado las reformas. Todo, todo, todo el hierro que dejamos aquí. ¡Ay, Dios mío! El teatro. ¡Cállese! Hola, qué guapo. No, pero esto es la nieve, ¿eh? Sí, esto es la nieve de siempre. La nieve tiene este... Focus, ¿qué está pasando? No, no está yendo más. Focus, se te va a petar la casa. Focus, ¿qué está pasando? Bueno, lucharé por ello. Eso es, Focus. Eso es. Toma. Abriendo un ticket. Por ello, abriendo un ticket. Abriendo un ticket para que no meta cárcel al malo. Al chamán. Le va a pedir cárcel al chamán. Oye, sería un buen final ese, ¿eh? Oye, la puta lanza, ¿eh? Hola, manfabetos. Yo solo espero que hoy Everon aparezca para saludar, ¿eh? Sí, mínimo, mínimo. Un perreíto tiene que hacerlo. Un perreíto tiene que hacerlo. Por respeto. Si no, no hay felices. Exacto, una cuestión de respeto ya. Correcto. Hostia, yo tengo su carne. Me la tenía que comer el último día. No. Reunidos a mi alrededor en la estatua del centro. ¡Vamos! Vale, vale. Venga. ¡Eh! Nos fuimos. Cada uno sus puestos. Cada uno sus puestos. Aquí arriba. Aquí arriba. Ahí está alrededor. A choche. Alrededor. Bueno, perdón. Al lado. Iremos muy lejos. A mi lado. Cerra los ojos. Cerra los ojos. Cerra los ojos. Cerra todos los ojos. Cerra todos los ojos. Cerra todos los ojos. Ojos cerrados. Ojos cerrados todos en la vida real, ¿eh? Hasta que pase algo. Rebord, ven aquí. Acompáñame. Arriba. Te sorprenderás. No, no, mire. Rebord. Ha abierto los ojos. Rebord. Una noche te 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 te. Que no olvidarás jamás. La tengo, la tengo. Yo los tengo cerrados, de verdad, ¿eh? Cinco años los tiene cerrados. Todos. Todo el mundo. ¡Rolea! ¿Qué? Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé, Rolea. ¡Rolea! Que yo no sé, Rolea. Rolea o te reporta el foro, ¿eh? Que yo no sé, Rolea. que se rolea otro he subido foto ya al foro me has baneado abre un hilo ya he abierto ticket en el foro y lo van a banear pero por qué tortillo no es el momento hasta el último día tío analfabetos que vamos a morir todos soy el único tonto con los ojos cerrados correcto que ha pasado me he ido a la verga me he ido a la verga no estoy aquí solo hola 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 hay alguien en memoria de la estatua del pueblo 1 hostia creo que le he dado a remordo ah no no es bijín coño vale te levanto te levanto me oyes si se me escucha si si se te oye pasa que va un poquito no pero el audio me se me va un poquito makelele que es esto hostia el pueblo central el del día 1 hola este es el pueblo del día 1 eso es pero pero esto que es el futuro en plan que no lo se no se donde estamos no se no aparece un bicho ahí aparece un bicho ahí pero aquí pone estatua del en memoria de la estatua del pueblo 1 no está no está lee aquí a ver está ramiro está ramiro a ver está aquí ramiro dale donde he estado todo este tiempo vale saber que estáis todos bien aquí las cosas han sido caóticas se han tomado el control de estas tierras y ha destruido todo el pueblo hemos podido protegernos un poco pero hace poco le hicimos frente y se llevó varios ciudadanos y no hemos podido rescatarles vale y donde están se han llevado las cuatro personas que aparecen en el cartel había una especie de calabozo tengo la vocación exacta del lugar si todos unimos fuerzas podremos rescatar a esa pobre gente vale a ver entonces calabozo pueblo 1 vale tenemos que ir hasta aquí a ver espera que tengo que la radio hola se me oye te escucho te escucho por la radio me escuchas hostia que esto es lava vale ahora me oyes yo si yo te escucho me escuchas vale entonces tenemos que ir a la localización que nos ha dado hostia aquí no venimos desde el día 1 es verdad cierto si esto fue el primer día tío aquí empezamos la aventura y nos atacó senna entonces nos dividimos en pueblos por ahí no por ahí no ocho ocho toma come la cortilla y come esta otra y vente yo no puedo ni como ir gente no no yo tampoco no se puede mucho lag en este pueblo a ver vale yo ya estoy cerca del sitio en teoría yo ya estoy aquí yo es que intento seguiros pero se para vuelve he puesto la localización en el pueblo en el chat perdón vale habrá que entrar aquí dentro no si si no me habéis bajado me habéis bajado mamones toma toma te tiro agua luzu que hace luzu levitando muérete coño tiene mucha vida no muere no muere es como un campano por aquí por aquí este es duro bajo en el calabozo vayan mis cientos dios vale hay que salvar a estos mens oh ya tengo le metemos vergasos le metemos vergasos vale reventalo 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 al golem a tomar por culo al golem fuera pero por donde hay que entrar a tomar por culo al golem es vanesa la que había que salvar ¿verdad? eran cuatro fotos pero no sé no hay que salvar a cena no cena es la mala cena es la mala bobo están aquí abajo mandándole cosas y diamantes ¿qué decís? ¿qué lado juegas tú? están aquí abajo pero ¿cómo los cogemos para llevárnoslo? tenemos que dar con el carry ¿no? voy ah vale vale sí con antorchas vale te veo es como que alquilas en el NPC ¿en serio? sí mira a ver joder le iba a pegar con antorchas a golem una tormentita rápida va a reiniciar sí una tormentita una tormenta ¿qué te ha pasado? vos has desaparecido ¿tomento? sí va a reiniciar vale 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 a llover cuidado vale yo ya había salvado a vanessa ahora si va bien el lag he muerto he muerto pero yo he muerto yo también coño es que hay 400 ay pero es que son 500 somos 200 no hay ningún respawner por aquí de bichos vale luzu estamos vivos ¿estamos todos vivos? no no te puedo revivir ahora ahora a mí tiene una espada de sobra yo creo que sí vente a la celda ¿dónde estás? yo he perdido todas mis cosas estoy con los chicos aquí yo no tengo nada vale te veo perfecto vale creo que tengo una vente aquí ¿dónde estoy yo? bien yo ya tengo todo 21 22 ¿entra? no necesito comida vale toma ahí está no dejan de spawnear acabo de ver uno respawner en mi cara hay que salir de aquí hay que salir de aquí con la llave dicen que los llevemos en una zona segura los bichos los NPCs pero no viene mucho esto vale tenemos a todos los NPCs yo tengo a uno creo que falta Pablo falta de la primera celda de la derecha falta Pablo pero no me deja hablar con él vale a ver a lo mejor y no le caes bien a Pablo a Vanessa la tengo yo pero no me sigue no sé por qué vale vale cochino cochino le acaba de decir vale ahora si no hace el loco 8 da igual no me sube los corazones pero por qué no me sigue Vanessa las monedas las monedas las monedas a mí que quiero usarlas creo que no puede pasar Vanessa sígueme por Dios Vanessa a ver voy a romper la puerta dale reviéntala ahí va por culo matamos a este un pico se ha caído un pico hay alguien ahí no hay perder el pico este cabrón vale este estafa que de este vale cuidado que no se rompa el su... ahora Vanessa ¿me sigues o qué? reina ahora 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 ayuda ayuda estoy en el pueblo este o sea las casitas estas de aquí al lado a ver ¿dónde estás? ¿dónde estáis? espera lagazo 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 lo pillo yo a patricio vamos estoy muerto estoy muerto ¿dónde está rubios? es que no sé lo tengo lo tengo chicos vale 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 me tienes pero no o sea el lag el lag es complicado se ha quedado en 50 lo complica un poquito estoy al lado de Vanessa chicos bueno ¿no me sigue Vanessa? no creo que se ha quedado ahí vanessa dale follow a Auron vanessa no paséis por encima de mi cadáver chicos ¿dónde estás? no te veo en las escaleras voy saliendo vale vale te veo te veo aquí estoy aquí estoy me lo explica me lo explica vale ahí estás vale perfecto espera que mato al cíclope este pesao no 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 me quedo aquí no puedo lagging in the street voy un poco sí sí hay lag ¡ah! 500 eh ya la última ya está tío estoy intentando llegar hostia está complicado momento que son 500 de verdad ¿dónde nos han traído? ¿por qué nos han traído en la cama? al pueblo ¡fuere! yo estoy en el pueblo 1 me ha llevado el pueblo 1 yo estoy en pueblo 1 también no entiendo nada ahora sale en TP supongo nos han traído en una campa como oscura en la que no hay nada no sé no se lo van a hacer a ver a ver a ver va a ser un sacrificio estoy dentro de la celda ¿no puedo? es el pueblo 1 ¿y este poquete? sí va un poquito pillado ahora 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 me he vuelto me he metido al server y estoy aquí en la zona esta ah vale menos mal estoy con vosotros vale pues yo creo tú ahora en esta es en la celda ¿no? y de que sí yo también sí estamos aquí abajo vale hostia este es el pueblo 1 es el pueblo 1 es el pueblo 1 no no pero en plan es el pueblo pueblo de verdad es el pueblo 1 es el pueblo 1 es el pueblo 1 porque tiene una metralleta ¿eh? ¿te das cuenta de Focus? ¿te das cuenta de Focus? vale a ver si lo hablamos antes de Focus no pero ¿sabes fluyente? claro pero porque ¿es el primer día? claro el primer día está con Xena y lo envió toda la verga ¿eso es? Xena ok ¿dónde vamos? este es el centro del pueblo a ver nos equiparnos a estos con el del principio del pueblo si no me equivoco correcto vamos para allá ¿y en qué parte están ustedes? yo en las celdas yo en las celdas abajo abajo vale Valentina es de alguien y por eso no le puedo hablar si vosotros a Valentina la tengo yo si no me equivoco vale Vanessa vale ahora ya está ¿lleva a estar Patricio rubios? Jair lo llevo yo intentaré perfecto a ver le da las antorchas ya pero no me hace caso pero Valentina si está soltera o no no entendí Valentina está conmigo para 8 no para 8 sí que está soltera para 8 para 8 sí para Valentina para 8 sí vale yo me voy a llevar ya Valentina si viene a casa estoy siguiendo a alguien chicos salen me siguen a mí Patricio salen y se os tepean me cambio me cambio de canal que ahora estoy en el pueblo 2 ¿vale? venga perfecto a ver Vanessa ¿puedes caminar o qué? hija mía por Dios ahí va Vanessa va Vanessa hace TP ¿puedes correr? que hacen TP se acaban tepeando pero ¿están todos? sí sí creo que sí y ahora tenemos que ir al centro del pueblo ¿verdad? sí creo que sí dijeron una zona segura intuye que ser el centro del pueblo vale me está siguiendo Vanessa por fin vale estoy yendo a donde hay que ir vale perfecto aquí dejo Vanessa está mal al lado ¿no? sí estoy contigo Vanessa botón derecho Whitey perfecto Vanessa nos trajo todos para Z para Z se los ha llevado todos buenas buenas todos te siguen a ti ¿los habéis dejado ya aquí a todos? ¿los han dejado apartados tú? ¿no los quieren? vale vale pues hemos entregado nos han dicho vosotros habéis acabado ya ya está ¿viste nosotros? por allí creo que dijeron buen trabajo panitas y un emoji estos son los chamanes de todos los pueblos juntos ¿no? correcto falta falta el pueblo los tres desgraciados cuando corréis los tres pedigüeños no a mí me caen mal los chamanes yo los odio ¿pero por qué? pues no paran de pedir se tiraron toda la serie pidiendo cosas sí que es verdad que son unos pidones pidones unos pidones unos pidones ahí entregad entregad a los aldeanos eso es a ver hay que darle click a algo de momento creo que no no, no creo vale llegamos llegamos la tropa la tropa gufi ya estamos aquí los dejáis ahí y ya está ahí está ha llegado la tropa gufi oye un búfalo buenas bienvenidos a Tortillaland bienvenidos a Tortillaland Tortillaland esa es tu famosa ahora va más fino ahora va mejor va mucho más fino nuevamente para mi puñada que es muy fan lo reconozco lo reconozco como que muchas gracias págame explorador falta focus que está aquí lo dije lo dije yo lo dije yo lo dije yo quedaos todos por nuestra vila esperad a que estemos todos juntos y os contaremos el plan que hemos pensado creo que están todos no te preocupes ahora va bien el server va bien ahora va fino ahora va fino ahora va fino ¡huello! 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 ¿qué pasa? ¿qué es eso? ¡ya ha terminado! ¡pum pum pum pum! ¿esto qué es? ¿qué suena? ¿por qué suena con un MG? ¿por qué suena con un MG? ¡cuidado que hay un reencuentro! ¡silencio! ¡a ver! ¡qué bonito! se besan, se besan, se besan ¿pero que es su hija? ¡ah! ¡es la mejilla, la mejilla! ¡ah! ¡ah! ¡no, no, no! ¡es su mujer! ¡ah! ¡vale, vale, vale! ¡no, vale! ¡no, vale, vale! ¡perdí el niño! ¡a, bueno! ¡cambia bien que es su hija! ¡el viejo este tiene todo tiene todo el colgajo ahí fuera! ¡o cierre! ¡patricio! escóndase la anaconda, amigo ¡respeta, hombre, respeta! ¿cuál es su hijo ahí? no ha sabido nada de Juan Carlos ¿eh, verdad? ¿están hablando de Juan Carlos del niño prodigio? ¡ay, papi! solo se equivale a la... Juan Carlos era el que nos vendió y era un chamán, ¿no? a ver solo se equivale a la zona de rituales tenía mucha ilusión por descubrir lo que había en ellas ¿pero qué más quiere ver? si solo hay pilares y uno ¡qué tal, maravilla! ¡hacerle caso! ¡hacerle caso! ¡que Ramón está usando la historia! esa es la parte de arriba bajo el pasadizo es donde salíamos a hacer máster no sabemos que habrá sido de ese sitio está acabado de la cabeza ahora porque es que... yo fui al sitio del que está normalmente vete a decirle a la gente que lo vas a hablar hay que encontrar a nuestro pequeño Juan Carlos ¡hay que encontrar a Juan Carlos! ¡A Juan Carlos! ¡A Juan Carlos! ¿Dónde está su papija? hay que buscar al rey ahora ¿Dónde está el rey emérito? es un niño pescador y curioso no me ha caído Juanito a ver, ¿dónde está el Tito Juanco? Juanca, ¿dónde está? Juanca, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el rey emérito? El Tito Juanca no estará en África ahora mismo mire, Jaques mire, mire ¿este mal listo? no, imposible no me ha gustado no has visto un escarabajo tú en tu puta vida me parece es un culo escarabajo ¡Focus! no lo sé no lo sé vale, busquemos al rey emérito ¿dónde coño está? al rey emérito por aquí, por aquí, por aquí ¡Aaah! pico a toda de hecha vámonos bajen, bajen, bajen bajen, bajen madre mía nos vamos a matar aquí hay que picar aquí, aquí, aquí venid, venid lo tengo lo tengo vale, vale aquí he estado yo sé lo que hay aquí están las habitaciones de los chamanes ¿aquí duermen? aquí duermen juntos llenos vaya gruta en la que viven siendo chamanes que podían vivir de lujo ¿y esto? se puede se rompe este por aquí no hay nada vale, vale haga usted haga usted de guía turístico por favor seguid al oso sabe cosas es por aquí es por aquí es por aquí esta es la habitación esta es la sala de pociones aquí me creé yo las pociones de recuperación de vida vale hay que buscar a juan carlos aquí eh todo sala de streamers eh, mira tienen fotos ala sí, aquí sacrificar animales ostia pero han sacrificado un tiburón mirad arriba pero que cojones al megalodón pero que cojones al megalodón pero esto que es tío que turbio ¿no? esta es la habitación más importante esto es un rollito muy turbio la habitación de jarkos se está poniendo dark esto eh pero bueno pato te doy dos diamantes pato por eso tengo gusto que mararlo pato es refachero eh cuidao, 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 cuidao cuidao, 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 cuidao hay un demonio aquí hay demonio revientalo, revientalo cuándo digo este ahhh mátalo, mátalo mátalo vaya hostia me ha pegado eh, que me pegue a mi eh me muero vale, muerto, muerto, muerto hola, que guapo estas bibliotecas ¿no? me muerto me revivo ostia ostia que me mata ostia que te doy ostia que te doy como vas a morir no, 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 no pelien, pelien ahhh, ahhh ostia vale, muerto he muerto he muerto, he muerto por favor, he muerto he muerto ostia el destrozo que hay aquí, loco he muerto me muero, me muero, me muero me muero, me muero me muero, me muero, me muero pero os quemáis entre vosotros, mamahuevos vamos a ver déjenme a mi, que soy inmortal y ese bicho como que inmortal no puedo morir le meto tiros ya está, muerto me estás diciendo en serio que has pillado la inmortalidad respetar el loot que no puedo morir que no puedo morir vale, ahora el menú va bien el server tío, ahora va de puta madre vale 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 vale, muerto quien hay aquí vale, perfecto vamos amo, amo Juan Carlos ¿dónde estás? míralo ahí está, ahí está sacadlo como lo sacamos como lo sacamos no podemos sacarlo matar a Juan Carlos cogerlo con el carry eso es Juanqui, Juanqui pero ha crecido, antes era más pequeño me siento Juan Carlos guapo Juan Carlos siéntate en mi cara uuuh te huele el culo y buena Juan Carlos un par de soto ya que estamos Juan Carlos, te quiero Juan Carlos, guapo Juan Carlos, te huele la oreja Juan Carlos, perro vamos, Juan Carlos, que es para hoy muchas gracias por el agua camina putido cuidao que están hablando cuando venía al pueblo me encontré con un tal rubius a ver un tal rubius ¿cómo? ¿cómo que rubius? y nos dejó encerrado en este sitio si he hecho algo malo lo siento mucho no era yo ese es un cerdo Juan Carlos, acaba de afirmar aquí y ahora que hay que quemar a rubius se llamó un Juan Carlos bobo que bobo que muera a rubius ala atención, sentimos el interrumpir pero tenéis que ir hacia el pueblo concretamente a la zona en frente del ayuntamiento viene Sena creo que viene Sena viene Sena gente de tortillas ¿hacia qué pueblo? ¿quién cuño Sena? yo necesito ayuda a la princesa Guerrera vale, vale, para el pueblo para el pueblo ok uuuh what the fuck ¿amigos? ¿estás viendo lo mismo que yo? ¿amigos? es una bola que chorrea cosas en medio del pueblo ¿pero ves como una mis cinematográfica? sí, sí, sí está guapísimo ¿no? esto es lo más difícil de hacer y lo más fluido que va de todo el evento que es lo más complicado ¿vale? oh shit vale, vale he perdido la bola ¿os has sacado de la bola? sí, o sea, ahora estoy en la bola pero ya en primera persona bien los de puta os habíais ido sin mí no aguanto estar solo y menos con el burro que no me entiende nooo os odio a todos pero bueno Tortillo tienen atrapado a Tortillo la bola es cierto va a morir Tortillo vamos a morir todos Tortillo sal de ahí ¿dónde es esto? nos falta vía peatonal imbécil pero, pero ¿por qué perden las paredes con se cristo? ¿qué coño es esto, tío? aquí, aquí, aquí hostia, me he caído en un agujero horrible Tortillo, no te preocupes ¡Otra! ¡Otra! me he lanzado encima de un árbol vale, perfecto ya se ha muerto ¿ayudarme, chicos? hostia, juego de calamar, ¿no? sí, te ayudamos eh, tortillo, te doy ahí ya ves, tío ya estoy de vuelta ojo, ojo, ojo uy, perdón no, Tortillo Tortillo, sal de ahí solo quiero hacer mi trabajo sin recibir no, 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 Tortillo, no la estoy leando, la estoy leando payasos pobrecito no le peguéis pero no le peguéis, hombre pobrecito que la va a liar que no lo hemos abandonado está llorando tortillo, ven tiene sentimientos tortillo, ven yo creí que es que es zumo de presa coño, es que parece parece zumo de 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 frambuesa ¿tortillo? pero si el poder que percibimos era mucho mayor ¿cómo has llegado? ¿por qué va Karchez por ahí decir barbaridades? porque es Karchez ojo porque es Karchez Karchez, ¿por qué vas vestido de madre? Kassor, ¿quién sos vos? ¿está aquí? ¡Tenemos que vencer a Kassor! ¡Kassor, cabrón! ¡A por él! ¡Asqueroso! no, que eso es lava, amigos que eso es lava ¡Me habéis reventado! ¡Ahora, que huela, que huela! ¡Que eso es lava, por dios! ¡Me habéis reventado! ¡Eso muero! ¡Yo revivo! ¡Yo revivo que soy inmortal! ¡Dale, dale! ¡Eso era lava! ¡Le meto con el tridente! ¡Vale, le final boss! ¡Es un chamán, tío! ¡Que todo esto es lava! ¡Cuidado! ¡Están moridos! ¡Están moridos! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡No puedo acercar! ¡No puedo acercar! ¡Vete al médico! ¡Todo esto es lava! ¡Cuidado! ¡Se escucha! ¡Virgen! ¡Comida, comida! ¡Estas conversaciones! ¡Bueno, que le peguen ellos! ¡Matadlo, matadlo! ¡Que le quedan dos pocasos, cabrón! ¡Mato! ¡Dale, dale, dale! ¿Me muero? ¡Me muero! ¡Está escondido! ¡Me ha morido! ¡Se ha morido! ¡Se ha morido! ¡Vas a gritar! ¡Aquí hay un juego! ¡Estoy motivándole! ¡Oye! ¡El de las flechas de fuego! ¡Oye, son tantas para morir! ¡Más uno! ¡Más uno! ¡Perdón, que estabas en medio! ¡Vamos, que le queda poco! ¡Dadle! ¿Ya ha muerto? ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Viene Senna! ¡Viene Senna! ¡Viene Senna! ¡Viene Senna! ¡La Princesa Guerrera! ¡Uy! 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 ¡Andere! 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 ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¡Mira, mira, mira! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Es Chena! ¡Es Chena! ¡No la veo! ¡Ah, coño! ¡La veo ahora! ¡Cien la veo! ¡Va a venir, eh! ¡Disparadle! ¡Que se muera! ¡Espera, espera, espera! ¡Dice que nosotros solos no podemos! ¡Nos está amenazando la Chena, eh! ¡No lo va a pringar! ¡No lo va a pringar! ¡No lo va a pringar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Llama a Lucifer, hija de puta! ¡Baja, cagona! ¡Que te jodas! ¡Baja, cagona! ¡A Lucifer lo matamos! ¡A Lucifer lo matamos! ¡A Lucifer lo matamos! ¡A Lucifer lo matamos! ¡A Xocer, dile que baje, cagona! ¡Baja, bastón! ¡Ojo, que el chamán nos defiende! ¡Baja, chamanes! ¡Baja, cagón! ¡Baja, cagón! Llevamos mucho cuidando de estos pueblos y si algo sabemos es que miles de personas les apoyan cada día. ¡Oh! ¡Mira qué bonito lo que dice el chamán! ¡Precioso! ¡Ey! ¡Qué miles de personas les apoyan cada día! ¡Eso es! ¡Qué grande! Ellos son la verdadera fuerza que une a Tortilla Land y han conseguido que todos sigan el chamán. ¡Oh! ¡Qué grande rato! ¡Olé! 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 ¡Despídete bien, Senna! ¡Despídete bien, golvidona! ¡Despídete bien, golvidona! ¡Despídete bien, golvidona! ¡Despídete bien, golvidona! ¡Despídete! ¡Despídete! ¡Flechas estas asquerosas, tío! ¡Uy, espérate! Bueno, ha llegado el momento, chicos. ¡Música de pica. ¡Sena! Cinco meses y así me recibes, Senna. ¿Alguien ha dicho música? ¡Lager, deja de tirar tu diente, rata! ¡Despídete! ¡Sena! ¡Dale! ¡A por ella! ¡Dale! 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 ¿Pero baja o no la asquerosa? ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Se está elevando todo, qué goco! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Estoy volando yo también! ¡Ola, ola, 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 ola! ¿Puedo saltar? Tú, tú, que yo estoy volando. ¡No! Yo soy una animación, ¿no? ¡Nooo! ¡Noooos vamos a la película! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Me gusta el trailer y me mola! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Uy, uy! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Se destroza todo! ¡Ostras, qué grande es, ¿no? ¡Es gigante! Pues sí que era grande, sí. ¡Es una milf! Se parece a Juan, no es por nada, ¿eh? Sí, tiene una idea, Juan. Pues sí, ¿eh? ¿Es tu madre, Juan? ¿Juan, es tu madre? Está muy bien, ¿eh, Juan? ¡Oh, la madre de Juan! ¡Callao, Juan, disfrutad! A lo mejor Juan era el aliado de ella, ¿eh? ¡Qué guay, tío! ¿Qué? ¡Pero que hay gente flotando! ¡Estoy flotando! Sí, 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 sí. ¡Sena, cómete un pepino! ¡Alguien le está atacando! A lo mejor tendríamos que tener la música activada en opciones. Oye, tengo el récord de Water Drop por Tieland y de Minecraft de todo el planeta. Se está yendo todo a la verga, ¿no? Sí, ¿no? Se está desapareciendo el mundo. ¿Quién es el que está peleando ahí abajo? ¿Y nosotros no? Creo que estamos muriendo, ¿eh? San Pedro, vamos para allá. ¡Cómo mola este final, tío! ¡Adiós, Pato! ¡Por Tieland! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Qué grande, chicos! ¡Pero qué guapada esto, ¿no? ¡Un aplauso para todos los desop... ¡Pero qué guapo, ¿no? ¿Esto online? ¡Hostia, nunca había visto esto en Minecraft, tío! ¡Qué pasada! No sabía ni que se podía hacer algo así, te lo juro. ¡Hostia, es que yo no había visto el final de Tortilla! Yo les he dejado a los dioses que ellos lo hagan como crean conveniente. ¡Hostia! ¡Buah! Y se ha cerrado todo. ¡Se ha cerrado todo! ¡Hostia, qué bonito, tío! O sea, qué... Espectacular. O sea, me ha encantado. Al principio sí que ha habido problemas con el lag. Luego lo han solucionado, gracias a Dios. Y el final me ha dejado loco, tío. Yo no sabía que en Minecraft se podía hacer algo así, tío. Poner... O sea, como en directo una cinematográfica. ¡Qué cojones, tío! ¡Los dioses! ¡Espetacular! Me ha encantado. O sea, no me esperaba este final, eh. Me esperaba que iban a apagar los servers, se iban a poner... Fin, nos vemos en la segunda temporada, algo así. Esto no lo sabía ni que se podía hacer. ¡Espetacular! Me ha encantado. Un aplauso, un aplauso a Everon, a todo el equipo de dioses, a toda la gente de soporte que ha trabajado muchísimo detrás de esta serie. Y... Y nos vemos en la segunda temporada, amigos. Gracias por acompañarnos en la primera temporada de Tortillaland. Nos vemos en la segunda. Este es el mensaje que ha salido, lo que pasa que a mí no me ha salido. Y me lo ha enviado Everon para que lo enseñe. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo!